No, a mí Stryke no me gusta nada. Coño, me acaba de entrar un ruso, tío. ¿Eres ucraniano? Voy a ponerle Slava. Bueno, volvemos a los Backrooms. Los han actualizado. Así que ahora esto va a ser Backrooms temporada 2. Ya estamos en directo, por cierto. No, no puedes decirlo, porque si no me van a meter otra vez un Stryke. Mira, puse Slava Rusia. Me preguntó... No sé qué idioma es este. Creo que es algo... Es ucraniano. ¿Qué dice? Eh... Esla... Eslava... Voy, pero echa a este tío, ¿no? No, espera. Está discutiendo ahora sobre Stryke y demás cosas. Voy, te lo paso. Ucraniano Rusia. Hostia, es que voy a coger el Google Lens a ver qué me está diciendo. Es que tengo mucha curiosidad de saber qué es este tío de aquí. ¿Dónde está el Google Lens? A ver. ¿Dónde está el Google Lens? Gestor del Stryke... Compartir Stryke. ¿Dónde está el Google Lens? Ya está, Yago Manuel, ya te lo he pasado. ¿Qué dice el tío este? No sé qué coño estoy diciendo. Yo le estoy diciendo las cosas que es el ruso y ya está. Ahora le acabo de decir... Saludos, camarada. Viva el ejército rojo. Y se acaba de ir. A ver, a ver. Igual me están insultando de ir a un ucraniano. Ponlo en privado. ¿Puedes ponerlo en privado? Va, pero dadme un segundo que quiero ver qué me está diciendo. No enviáis nada por el chat, si no se me quito los mensajes. No, de justicia, me enviará algo. Oh, Dios. ¿Dónde tengo el Google Lens? Otra cosa, otra cosa, otra cosa importante. Ya podemos decir que tenemos el juego 100% legal. Ya no hace falta mentir. Ahora tenemos el juego 100% legal. Me dice, escucha. Ucrania-Rusia. ¿Eres ruso o qué? Soy tonto con ustedes, dice. CCCP. A ver, ¿qué me dice? Vale, broma. Oh, Emma, ¿qué eres? ¿Eres retrasado? Por la cara. Estudiar todo a hablar con ustedes son imbéciles. Sí, cabrón. Creo que era ucraniano. ¿En qué se acaba de unir que dijo algo? Nada, mi hermana. Me dijo, bueno, si ya está ahí. ¿Oíste? Aún me vas a tardar un rato. Me dijo que para la próxima, que la avisara, porque esta es la que le gustan los juegos de terror. Y yo me cago en los juegos de terror. Bueno, ya no hace falta que os lo diga. Que venga. Cómprale el juego ya, como no es. Que venga. No, dile, pero dile que venga contigo ahí. En su casa. Dile que venga contigo ahí. Si quiere. Ah, pensé que era la que estaba antes ahí, contigo. Ah, pero entonces, ¿por qué se fue antes? No entiendo. No se fue. No estaba en tu habitación antes. ¿La has puesto privado ya, Anton? En el... Se metió en el directo, digo. Ah. Creo, no sé, la verdad. O sea, te voy a terminar el chat. No tengo ni idea. Va, a ver, espera. Eh, ¿cómo cojones pongo para que no se unan más gente? No, puedes ponerlo privado. Espera, voy a crear otro atasado. Vale. Te petaron. Te patearon. Te patearon. Multijugador, crear servidor. Vale, servidor privado, ok. Bueno, es que podía haberlo puesto por otras personas y ya está. Me cago en mi puta madre. Muy bien, Anton. Eres abogado ganador game. Pero, ¿por qué no puedo invitar amigos? Está lleno de rusos este juego, tío. Hombre, claro, chaval. Es Corea Rusia esta que no puede. Bueno, voy a crear... Mira, es que si creo servidor privado no me deja invitar. Voy a invitarlos así. Y si entra alguien, pues lo he hecho. Vale, yo estoy entrando ya. Bueno, antes que vosotros, porque está para tres. En el momento en que os conectéis vosotros ya no puedo entrar alguien. Gracias. Venga, yo, Manuel, vamos. Voy, voy, voy. Quien no entra es gay, rápido. Me cago en ti. Quien no entra se tiene que dar un beso con Saraiwa. Guardar nombre. ¿Cómo le llamo esta partida? Liminal. Sí, tú acuérdate que esta es la de la temporada. New game. Liminal. Norm lo dejo. Easy. Easy. A ver, Easy es. Juega a través de los niveles en orden con un grupo de amigos, máximo cuatro jugadores. Pero solo un jugador debe encontrar la salida. Si se mata un jugador, entonces expectean al siguiente jugador. No se pierde cordura y los abuesos se mueven más despacio. Normal. 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 Todos los jugadores vivos deben encontrar la salida. Si se mata un jugador, entonces expectean al siguiente jugador. El modo fácil puede ser menos difícil si no se tiene experiencia en juegos de... No, yo creo que normal, que es como jugamos siempre, ¿no? Normal, normal, normal. Y esto es una cara, tú, nos parla. Venga, normal. El difícil después ya no se vuelve un juego, pero no, no, se vuelve un juego de fútbol. Y que no es la en el modo. Venga, difícil. ¿Cómo que difícil? Tu payo. Como un dios. Vale, ya va, difícil, ¿eh? No, no. Te la he puesto en el rato. Bueno, pesadilla puse. Pesadilla es lo mismo que difícil, Rupa. Lo mismo, ¿no? Bueno, a ver. A ver, primero aquí hay que localizarnos. Vale, espera. Ah, mía, ya veo a alguien. Creo que este es Llego Manuel porque no se mueve un carajo. Sí, tío, vente. Hostia, un negro. Eh, a ver. Estoy en amarillo. ¿Dónde está Luis? Espera. Uy, espérate, espérate. Tengo que ajustar el... Eh, protocolo convive. Enseña la tarjeta. Protocolo convive. A ver. Protocolo convive. A ver esos pasteles. A ver, has firmado el protocolo convive ya, por favor. A ver, la firma. A ver, la firma no parece... A ver, a ver, la firma. No, no, vas a tener que enviarnos otro correo, eh. Tienes que tener certificado digital esa firma. No es que pones certificado digital porque si no... Estás expulsando sus diversidades, ¿vale? Por decir que... Bueno, vamos a cerrar o expediente porque o... Eh, organización convive. Fisio-genocidio en la Segunda Guerra Mundial. En todo un claro. ¿Empezaste ya directo, Luis? ¿Ya puedo decir groserías? Hace rato que empecé directo. Vale. Entonces ahora, ni... No, no, no se dice. No se dicen palabrotas. Pues se dicen malas palabras que... Bueno, a ver, pero eso lo es con lo de esa palabra. Entonces puedo decir muertos a los judíos, viva Hitler. Me cago en el rey. No se da por ahí. A ver. Lava Stalin. ¿Qué haces? Vale, ya estoy. ¿Dónde estáis vosotros? ¿Cómo os enseña la... La identificación? Mira, estamos en un sitio... Mira, estamos en protocolo convive. Vale, ¿cómo os enseña... ¿Cómo se ponía la... Vale, enlace. ¿Quién es ese? Sí, enlace. ¿Quién es ese? ¿Hola? Protocolo convive. ¿Cómo que quién es ese? Ah. Protocolo convive. Protocolo convive. A ver, a ver, la firma... A ver, la firma. A ver, a ver, a ver. A ver sus pasteles. Vale, vale. Parece auténtica, ¿eh? Bueno, pero vas a tener que repetir porque no tiene arsicificado virtual o no sé qué mierda es. Eh, ¿no se pueden quitar las bandas negras? Eh, envíale el directo a Rubén y que se meta. Yo quiero que se meta Rubén. Yo quiero que se meta a Rubén. Normal que me pierda. Estamos quietos. Eh, ¿dónde se ha ido? ¿Me enviaste el directo a la Rubén? Mándaselo tú, Yago Manuel, que yo no... A ver, espera, se lo envío yo. ¿Pero cómo es el enlace? Lo pasé por hsn. Bueno, esta versión viene hasta con subtítulos y todo. Ahí, ¿dónde vas? No me dejes solo. Vale, ya está. ¿Qué me ha sellado el camino? A ver, estoy en un sitio donde hay un paredes amarillas, un suelo amarillo y parece como meado. Sí, pecho blanco y hace un ruido de fondo, ¿sabes? Sí, hace como un ruido de luces en plan estática, ¿sabes? En plan, ¿dónde estáis vosotros? Quiero ver a mi hermano llorar, no me decepcionéis, que estoy dejando de leer por ver esto. Tío, Yago, no se te oye. ¿De leer qué? Pues espera, lo voy a subir el volumen a Yago Manuel. Ah, ya está. Ya está a tope. Le paso el directo también a mi hermano y a mi hermano. Sí, se lo voy a pasar a mi hermano. Mi hermano, ¿sabes? ¿Dónde os habéis metido? Aquí. Hostia, mira una... Voy a subir a mi hermano. Eh, ¿alguien tiene algo para abrir esto? ¿La? ¿La sí? ¿Sí, hola? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? Hola, ¿dónde estáis? Ayuda, ya me he perdido. La cabra, la cabra, la puta de la cabra. A ver. Ven, Peggy. ¿Aquí? ¿Qué? ¿Ahí? Que vaya Yago Manuel de primero. Ah, pero esto... A ver. Esto... Por aquí se mete el alien. Sí, eso es de la Among Us. Madre mía, Yago Manuel. Esto es... Pero acabas de hacer un descubrimiento histórico sin precedentes para la raza humana, ¿eh? Sí, ¿sabes qué? También fue un buen descubrimiento. La bomba... Pero ese edo también estaría orgulloso de ti. Vio Penheimer. En plan... Estuvo muy chula. Sí, fui con mi padre a verla. Está chula. Está guay. Yo quiero ir a verla. Sobre todo, a mí la parte que más me gustó fue la media hora final más. En plan... ¡Ay! Me perdí. Y volver un momento para atrás. ¿Dónde carayos os metisteis? Vi a alguien corriendo antes por aquí. ¿Dónde estáis? Ahí tengo miedo, ¿eh? ¿Dónde coño os habéis metido? Ah, aquí hay alguien. Vale, aquí hay alguien. Soy yo. Y Yago Manuel... Yago Manuel está en... 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 En Kuntis. Hola, ¿sí? Hola. Mi ma. ¿Qué te conoces? ¿Te puedes mover? ¿Te puedes mover? ¿Por qué estaba tan raro? Ay, 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 ay. Escucho los pasos. ¿Qué pasos? Caballos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, creo que vi algo por ahí! Vi un cable por ahí, ¿eh? Y no estoy bromeando ¿Me jodas? Vi un cable por ahí Vi uno ¡Róbalo! Tío, 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 petaron otra vez ¿Dónde estás? ¿Dónde estáis? Tío, estoy nervioso, ¿eh? Anton, no te separe de mi lado Yo, Manuel, esto es simulador de escapar de preseo, ¿no? Anton, no te... No, eso es mañana, es mañana, el de preseo ¿Dónde fuiste? ¿Mañana vas a ir a ver a preseo? No, no, mañana porque Mañana jugaremos al gemoz De... de preseo Tengo que ponerme con eso, ¿eh? La escalera, la escalera, Anton, la escalera Vale, vale, chicos, salimos No, pero, ¿cómo que salimos? Que yo tengo que volver Que se escuchan cosas ¿A ti que te jodan? Oye... ¿Pero dónde estáis? Tengo la llave, tengo la llave, tengo la llave Ah, vale, ya fuiste tú, vale Uy, yo no puedo, ¿eh? Ponme por mí, porfa, que yo no sé dónde estoy Bueno, es que ahora nos va a aparecer el... El cableados este, el electricista No podréis escuchar No podréis escuchar, ¿eh? Oh, tengo el cable delante, tengo el cable delante Ayuda, por favor Tengo el cable delante, te lo juro Vale, hay que aprovechar, Luis Vámonos Daya, Manuel, sacrificate por el equipo Ha despobleado Bueno, bueno, despo... No, ha despobleado junto a nosotros, Luis ¿Dónde había que meter la llave? Luis... Luis ¿Dónde coño está? Adiós, me voy a bajar el volumen Me voy a subir el volumen de los pasos Acabo de escuchar cosas muy raras En plan, escuche... Me acabo de subir el volumen de los pasos al 100% Oye, ¿por qué aquí los minutos pasan como si fuesen segundos? No, literalmente están pasando los segundos Pues, en plan, ahora mismo soy viejísimo, ¿no? En plan... Sé valiente, súbele a tope No, no, es que a mí me va... Que si grito mucho A ver, venga No, es que el bicho este, el cable, grita como un condenado Eh... Goz... Le voy a decirle a... Al... Al leopardo que se da Ah, sí, ah, sí Espera, 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 para, para, para Para no molestar a él Me gusta estar ahí, por favor, vuelve para atrás Que yo estoy muy perdido Porque igual si pego un grito ahora mismo me da una hostia O sea... ¿Qué pasó, Yagoman? 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 No, 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 ya me mató, ya me mató, ya me mató, eh O sea, escuché el grito y entré en pánico y cambié de pestaña Yo soy literalmente de yo en cualquier situación Para vosotros parecerá muy cuteles, pero es que no veis donde estoy jugando De al otro lado tengo la ventana abierta a una oscuridad abismal No, no, no... Voy a meterme en situación, Yagoman Espera, no haces fuera Qué situación, cabrón, que yo tengo todas las luces encendidas Viri, miri, miri... Ah, yo tengo una mini luz encendida, pero lo demás está todo apagado No, yo ahora mismo la única luz que tengo es el ordenador A ver, Luis, malo será el que nos aparezca, ¿no? Vale, lo va a ser. Mira, si aparece ahora, digo la N palabra. Mira. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? Ah, ahora venís. Ahora venís. Y antes no. O sea, yo cuando estaba muriendo... Venís con hambre, venís. Mal, normal. Yo cuando estaba muriéndome, solo... Me ha dejado solo, eh, Antón. Joder, yo estoy siguiendo tu culo ahora mismo. Vale, sigue mi culito. Eh, a ver, ¿en qué momento esto ha pasado algo humorótico? Espera un segundo. Eh, los muertos no hablan, los muertos no hablan, Iago Manuel. Eh, mira, como empecéis a acostaros o a haceros una mierda rara... Pensé que eso era un bicho. No, es un poco más, eh. Yo me vuelvo. No, no, eh... Por favor... Bueno, aquí no había nada, Luis. Estamos dando... No había nada aquí. Estamos... No, ahí no había nada, que yo sepa. Y el cable se está ahí. Ay, ay, ay. Yo creo que mató a Iago Manuel y se cansó, dijo. No es por aquí. En plan, vacaciones, ¿no? Igual el bicho es funcionario. Y no le mola mucho eso de... Y un dron a mí. Además, fíjate, es que yo creo que es funcionario porque además creo que es comunista. Porque fíjate lo delgado que estaba, eh. Estaba en los cables. ¿Viste el meme? ¿Viste el meme? ¿Viste el meme que subías sedimentos, Anton? Eso mismo. No, que subiste. Bueno, subiste. Después míralo. ¿Pero de qué iba? Igual sí que lo vi y no me estoy dando cuenta. El de... Cuando dice alguien que el cheno era tan malo. Ah... Ese era Jack. El que lo defiende... No, el que lo defiende Jack y Alejandro, los dos, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, yo defiendo a Hitler, en plan. El mal, el mal. El mal. A ver. Hasta tengo miedo. No, pues ya me mató. Yo me morí primero, cabrón. Es decir, de... Los muertos no hablan. Chúpame. Bueno, es que ahora... Ahora Diego Manuel no tiene miedo porque es como que... Bueno, está chido. No, yo he sido cagado mal, eh. Yo solo estoy vigirando las espaldas. 7 de marzo del 91. No, es que lo peor es que este bicho spawmea, en plan. Y te aparece de repente... Sí. No sigue un protocolo como el de Convive o así. Espera, voy a subir los gráficos, tío. Que veo como los... Veo como las cosas allá en... Ah, ya está en épico todo, bueno. Sí, yo tengo todo en... A ver, espera. Ah, pues muy bien. Yo tengo todo en ultra. Imaginais que ahora se crea ser el juego. Vale, pero esto... Esto que... Le quito el desenfoque de movimiento. Y el Vsync. ¿O no? No, no. Eso déjaselo siempre. Es que la gracia del juego este es que se vea desenfocado, ¿no? Claro. Y aparte... Tenéis como la pantalla como cuadrada, ¿no? Sí. Con las bandas negras. Sí. Yo también lo tengo así. Se lo puede quitar, pero yo prefiero dejarlo. Ay, ¿cómo? ¿Cómo se les quita? Es que... Quieres quitárselo. Eh... Tienes que ir a... ¡Corre! ¡CORRE! ¡LUIS! ¡CORRE! ¡Coño, qué susto, cabrón! Que esto es... No vale. Eso no vale. Fue trampa eso, eh. ¡Hostia! Me acabo de dar un... ¡Que se siente, eh! ¡Que se siente, eh! ¡Hijos de puta! Me acabo en tu puta madre. ¿Dónde estás? A ver... Que se mueve, marico. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está alguien. ¿Quién es este? Soy yo. Vale, bien. ¿Dónde estáis? Pues... Luis acabo de morir de una forma bastante estrepitosa. Yo también. Ya, ya. Tal cualitamente... Ve que lo persigue un... Un monstruo gigantesco de cables. Y lo que decide hacer. Dar la vuelta a la columna. A ver si le da la... Esquilazo, hijo de puta. Claro. Antón, ¿cómo... ¿Cómo se le pones? ¿Cómo se le quitan las bandas negras? Hostia, pues no... No, no se puede. Vale, pasaba... Focus a mío. Vale. Bueno, ¿venimos o qué? Nada. ¿Era visto? No, claro que era visto. En el peor momento de todos. En el puto tanque. ¿Qué impulso era visto? ¿Qué? ¿Qué... ¿Qué impulso eso? Un arma de Yauman. Muy bien, sí. ¿Era visto? ¿Era visto o qué? No tenés ni idea. Espera, no sé si... Ana, ¿me escuchas bien? Pero a mí un mensaje va a ser si se me escucha bien. O sea, dijo que se te escuchaba mejor. ¿Qué? Me dijo que se te escuchaba mejor desde que te pusiste así el... Vale. Eh... Mira. Esa señora, mi hermana, le puse yo a jugar este juego. Y esta, para mover el ratón... O sea, sabéis que es con una mano, el W-A-S-B, y con la otra mano el ratón. Dejaba de pulsar el avanzar para girar el ratón. O sea, para usar la misma mano. Y evidentemente, se la merendó el cable. Porque si no se me merendaba el cable, se me metía una mano. El cable. Se me metía una mano. Se me metía una mano. ¿Cómo con una mano? Porque con las dos era muy estresante, no sé qué cosa dijo. De... De su parte, gracias. ¿Gracias qué? ¿Y ti? Perdona si no tengo tanta práctica. Qué práctica, señora. Es verdad. Oye, pero esto... Eh... Una puerta. Encontra una puerta. Encontra una puerta. Nosotros estamos en un sitio amarillo. Con... Paredes amarillas. Vale, estoy... Y... Sí, yo también. Vale, pues... Salta. Guau, qué casualidad, eh. Guau. Vale, a ver... Tío, eh... Tanto que dices tú es que salas en camino, yo no. Creo que voy a saber el camino si estoy andando todo el rato en círculos. Tú lo has logrado más veces que yo. Yo aquí no. Vale, claro. No, pero por aquí no. En plan, no hay que meterse ahí. Por aquí. Porque por ahí no... Ya no es la salida. Pero si están las escaleras. Joder, pero ahí es para coger una llave. En plan, te la coges así. Sí, pero la llave ya está... En plan, ya está la puerta abierta, eh. En ese sentido latinoamericano de la palabra. El problema es que no sé dónde está la puerta. Búscala. ¡Fua! No jodas. Dice... Yo al menos me apartaba la vista. Choromicas. 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 Ahí tiene razón, eh. Ahí tiene razón, eh. Ahí tiene razón. Pues eso me lo decía mi abuela. Choromicas. Es una abuela. No lo sabe, pero es una abuela. O sea, no. ¿Qué edad tiene? 21. Antón. Pues de tu edad. Nada. Abuelos. Todos. 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 Vale, chavales. Pero mayor que tú, Dorman, eh. Sí. Esta sí. Buah. Es kill y sube. Ya, la verdad. He encontrado la salida yo, eh. ¿Qué se ha metido el disco? Ya, el... Autist, no tan autist. Autist, ¿qué tal? Autist, no tan autist. Estamos en directo. Saluda. Te llevo un año, jovenzuelo. Antón, ¿dónde estás? O sea, tiene... ¿Qué le llevas? ¿Un año? Ay, algo, Manuel. ¿Dónde estás? Ay, aquí. Hola. ¿Has entrado por aquí? ¿Pasaste por la puerta? Y... 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 A ver. Tranquilo, los chicos. ¿Has encontrado? A ver, el monstruo debe de... Debe de medir... Más o menos como yo llego, Manuel, ¿no? Obviamente, pero... El... El tipo lleva tacones. Entonces creo que no cuenta. ¿Sabes? Lo suponía, es gay, ¿no? Sí, maricón. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una rotonda, coño. De la orienta. Vale, una columna, ok. Otra rotonda. Ok, gira la derecha, izquierda, derecha, izquierda... Vale, mira. Te... Te los... Te los dejo yo, los tacones, Diz. ¿Pero eres tan... Tan alta como yo hago Manuel? ¿O más baja? Mira, es... Tan alta como yo y me cago. Te lo juro. ¡Eh! Se me ha colapsado en el juego. Ahí estás, ahí. Se me ha colapsado. Luis. Me irá... No sé cuánto mire, creo. Un 80 o así. Es más alta que yo. Pero mi cabeza se colapsa siempre en las clases de presa, ¿no? Fua, yo soy el... Hola, ¿se me escucha ahora? Hola. 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 Sí, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Mira, hola. Oooo. Muy bien, Antón. Como venga, cabres... Me cago, ¿eh? Cágate, cágate, cágate. Que no tiene ni... No tienes ni baño. Vale, a ver. Hay que intentar ir. Voy yo primero, ¿eh? Vale. Atento, ¿eh? Al primero. Llegó el momento. ¿Dónde estoy? Caí. Llegó el tibetín. Estoy solo. Ahora búscame. ¿Dónde estás, Yago Manuel? Estoy solo, aquí abajo. Yo estoy en la salida del nivel. Estoy desamparado. Vale, estás aquí, ok. Vale, hay que seguir las flechas. ¿Dónde están las flechas? Eh... Yo estoy en la salida del nivel. No puedes avanzar sin nosotros. Ya, ya lo sé. ¡Ojo el tibetín! ¡Ay, coño de su madre! Ay... Estoy persiguiendo, Antón. Va por Yago Manuel, va por Yago Manuel. ¡No esquí! ¡Ya! ¡No esquí! ¡Ay! ¡Que se me ha acabado el sprint! ¡Que se me ha acabado el sprint! Yagú Manuel te está persiguiendo, creo, eh. ¡No esquí! ¡No esquí! ¡Oh! ¡No esquí! ¡No esquí! ¡No esquí! ¡No esquí! Yo soy imbécil. Ya estáis, habláis muy fuerte. Yo soy imbécil, o sea, estaba en la feria del nivel. Me he puesto a ver una cosa, a ver si iba bien el directo. A mí también es que estamos jugando un poco de sustos, ¿eh? Me he puesto, me he puesto. Mira, mira, me he puesto a ver si iba bien el directo. Ha pasado Yago Manuel delante de mí, he vuelto al directo y estaba el bicho delante de mí. Me lo he llevado a todos lados y me he contado con la salida y me encontré al Luis de por medio. Entonces, me fue corriendo. Así que se lo comió, creo. ¿El Luis murió? Sí. ¿Y Yago Manuel? Está ahí arriba. ¡Ya me sabré! Estoy escondido. ¿Dónde estás, Yago Manuel? Coño, está en la puerta abajo. ¿Por qué puerta? Está abajo, en la puerta abajo. ¿Por qué puerta es? La otra puerta. Que no sé. ¡Ah, hola! Hola, negro, ¿qué tal? No sabes lo que me acabo de cagar, chaval. Yago Manuel se ha escondido. Me cago en la puta, tío. Bueno, a ver. No me asustes. Y macho a Luis, que es lo mejor de todo. De momento no me asustes. Vale, a ver. Atentos. Protocolo convive. Enseñé. Como se puede ver, mi hermano es el mejor amigo del mundo. Ni que lo digas. Sí, sí. Yo sí. Evidentemente. Qué coño. A ver. Si estaba huyendo y se me cruza a mí delante, pues macho. Eso. Vale. Esto era abrirlo con el puzzle de los cochecitos de aquí, ¿no? Leon Berser. Aquí está donde estaba el... Coño, ¿quién está abriendo la puerta? ¿Sois vago? Aquí no es mi coche. Vale. En plan, aquí están mis coches. ¡Fua! Qué bonitos coches, eh. Sí. Aquí estaba el impostor, ¿no? Que decía, hi, hello. Sí, sí, sí. A ver, la cosa es que hay que clicar cuantos coches hay en cada. Eh, me estoy intentando descargar... Para ver el mío... ¿Qué? ¿Por qué no puedo darle? En plan, el principal recuerdo de las sociedades humanas modernas es cuando... Así es. ¿Qué está corriendo? Un coche verde. Recajó lo de intentar. Un coche rojo. Un coche rojo. Y dos azules. Vale. Verde, rojo, azul, azul. Verde, rojo, azul, azul. Dime. Verde, rojo, azul, azul. Rojo, azul, verde, verde, azul. Verde, rojo. Describiendo... Describiendo la política española, eh, claro. Eh... ¿Cómo... ¿Cómo era? ¿Cómo era, Yago Manuel? Rojo, verde, azul, azul. Rojo, verde, azul, azul... Vale, pero entonces... Un rojo y dos... No, o sea, dos... Sí, dos azules. Un rojo y un azul. Dos verdes. ¿Cómo? No, no, dos azules y uno verde y uno rojo. Y dos combinaciones. ¿Dónde estáis? Y dos azules. ¿Qué cojones estoy haciendo? Vale, el protocolo convive. El protocolo convive. El protocolo convive. Mira, hazlo tú. Yo no entiendo eso. Hazlo tú. Lo hago yo. ¿Cómo es ese? Ah. Vale, a ver. Es... What? Claro, falta el amarillo. Sí, pero es que no deja... ¡Que no hay! Pero no hay amarillo. ¿Y por qué no me deja clicar? ¿Qué pasa? Es que no... En el último no deja clicar. No sé qué pasa. No, se bugeó el juego. Ah, vale. Bueno, no sé qué hice. En plan, lo desbugeé. Este nivel... Lo que yo sabía es que soy muy listo, eh. Literalmente este nivel siempre nos pasa lo mismo, eh. La tengo unicul superior a la media. ¡Buah! El más humilde, eh. Pide... Pide perdón, Anton. Pide perdón. ¿Perdón por qué? Porque sí. Y lo quedo firmado. No sé tú, pero no soy yo el que... ¿Qué? Eh, no soy yo. No soy yo el que se murió al comerse el monstruo de cables, eh, cabrón. Bueno, de chile, chicos. Alucinante la suerte que habéis tenido. No, no. Es que siempre que jugamos en este nivel, pasa lo mismo. ¿Toma? En plan, se va. Sí. Me voy, y luego aparece por ahí alguien. Eh, una llave encontré. Nos quedan cuatro. Mira. Mira, Iago Manuel. Como... Venga el bicho... Y las llaves, aunque muramos, se guardan, eh. Eso está interesante tenerlo en cuenta. Estoy viendo un tío caminar por ahí al fondo. Ese es Iago Manuel, no nos preocupes. Sí, una polla. No, 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 no te preocupes, eh. Una polla, es Iago Manuel. No, tú no estás conmigo. No, 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 no. ¡Viene! ¡El tío del fondo! ¡Corre, coño! ¡Que cambios, hostia! ¡Métanse! ¡Coño! ¿Dónde está? ¿Excuse me? ¿Excuse me? ¿Dónde está Yaguman? Vale, tengo otra llave ¿Excuse me? Ah, el llamado está conmigo Yagumanul, ¿estás aquí? Sí, soy el Xander Ah, vale, vale Estaba ahí el excuse me, tenemos que largarnos Vale, a ver, no hace nada Es hostil ¿Por dónde habéis ido? Vale, ese es Luis, no nos preocupemos Ah, sí, se fue Yo vi como una linterna, eh Yo también Yo no, no tengo nada Ayuda, por favor Hostia, se quedó ahí como el NPC El SCP este que Ah, vale, no, está andando Es que el llamado mal está Enfrente de una pared, ¿así? Sí, salió la AIDAPU para cuidar Vale, se fue Vamos, es nuestra oportunidad para avanzar Y si nos hacemos pasar por él En plan... Vale, ya sabes como dice el reflan En plan, corazón que no veo... Eh, sí ¿Dónde estáis? Una pregunta, ¿dónde estáis vosotros? No, no avanceis ¿Dónde estáis vosotros? Estamos avanzando Yagumanul, ¿dónde estáis? Vale, sin preocupaciones, eh En plan, este... ¿Y si no es Luis? ¡No! Abre la puerta, abre la puerta, mamón Eh, encontré una linterna No, no cerré las puertas, tío, sois idiotas En plan, seguid mi ejemplo Otra llave Otra llave Otra llave Toma, tenemos tres, nos quedan dos Ahora dos, a seguir a Antón, eh Si la caga, todo es culpa de Antón Eso Seguidme en TikTok Frms, eh, no sé qué Te deja pasar ¿Por qué te has hecho TikTok? ¡Mira! ¡Ay! No sé ¡No! ¡Pero seas la puerta, coño! ¿A por quién va? ¿A por qué que está yendo? A por mí A por mí ¡Cábrate Luis! Está, está corriendo, está corriendo el monomote Míralo ahí Míralo, míralo Se transforma, eh ¡Transformación! Que le jodan, que le jodan ¡Cábrate Luis! Está aquí, está aquí conmigo No, no, está viniendo, está viniendo Está aquí conmigo, está aquí conmigo Pero está viniendo, está viniendo, eh A ver, espera Vale Voy a saludarlo ¿Hola, sí? ¿Sí, hola? ¿Hola, sí? Ya, pronto coloco un millón ¡Aaah! 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 Dice tu hermana Dice tu hermana Dice tu hermana que... Dice tu hermana que eso suena a niño en apuros Ah, pero hay dos Me ha matado a través de la puerta Por culpa de Antón Yo me cago Pero, en plan... ¿Pero murió? No sé, mira mi cadáver Está aquí dentro del suelo ¿Este cadáver es un bicho? Es un llamo Manuel, este de aquí Es... Es un... Un STP, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Antón, abre la puerta Me está viniendo uno, eh Que lo veo desde la ventana Antón, abre la puerta ¿Por qué? Porque soy yo, imbécil ¡Ábrela tú! Luis, mira mi cadáver Creo que no morí, ¿sabes? Si me pones pegamento Me pones pegamento Igual funciona, ¿no? Bueno, yo... Pedazos, pedazos de hombros Puede ser Si te gustan Yo voy a cerrar por si acaso Ahora que... Vosotros haced... O sea... Yo me refugio aquí, ¿no? Vale, ¿cuánto? Queda una... Oye, hay dos... Hay dos... Matutes de estos, eh Matutes... Vale, tengo otra llave ¿Cuántas quedan? A ver... Es que no puedo poner ninguna ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado, pero... El Antón está caminando Hacia la pared Se ha caído la partida Se ha caído la partida Me hacía una pedacía raro Antón, 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 Antón... ¿Qué cojones ha pasado? El Antón le sale fue la conexión Típico de comunistas Puto comunista Apaga el wifi Deja de robarse la mano Bueno, ahora ha guardado partida, ¿no? Si, espero... Vamos Bueno, si no puede... Tiene las otras partidas guardadas Puede empezar desde ese nivel Hmm... Que no quiero volver a hacer esto, eh No puedo más... Voy a... A avisarle, a ver... Un poco... 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 Ya verás... O se le cayó el... O se le cerró el ordenador O se le... O se le fue la wifi No le llegan los mensajes, ¿no? ¿Pero quién se ha ido? ¿Por qué se ha sido Antón? ¿Qué le pasa? ¿Se ha sido Antón? Que se ha muerto, guapo Le ha petado el... Hostia, voy a poner el ventilador Tío, qué cojones... Qué puto calor hace Yo estoy de puta madre Ahora está... Haciendo fresquito Bueno, voy a poner el ventilador Macho Sí, pero yo vivo muy brens, ¿sabes? Caray, yo paso ¿Qué? ¿Qué le pasa? Perdón... ¿Qué te pasa? Yo con Manuel... ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? Vale, chicos... Será mi wifi Jeje... Está muerto, Antón Invitar a la sala... Invitar a la sala... Mira, Antón... Llevo como 3 horas descargándome algunos tanks... Y me... Me invado el 18% Mira, Pau, mira... Mira, eh... Mira, 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 mira... Mira, mira, mira... ¿Puedes poner... Mira, 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 mira... Mira, mira, mira... Mira, mira, mira... El otro nivel... Tú lo comprobaste... Eh... Estaba un chasca por mana, eh... Un momento... Un momento... ¿Por qué no me sale aquí el chat? ¿Liminal? Vale, ya estoy... Me he quitado algo... Me he quitado algo... ¿Sabes qué puedes descargar, eh... Pau? A ver, ¿qué? Descarga el Dragon Ball Legends, ahí... Dragon Ball Legends... Pero ese juego... No es... Un gacha... Sí, joder... Pero es muy buen gacha... A diferencia de... ¿Pero quiénes son estos? ¿Hola? ¿Hola? Es que... Es que pagarse yo tengo... Un gacha y está arriba... O sea... Yo hoy le he hecho las... Vale, mi pregunta es... ¿Se nos han guardado las llaves que hemos cogido? Es para móviles, hombre... Sí, 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 sí lo es... Sí lo es, sí lo es... Pues cuando hay móvil también... Que estás al mínimo... Al mínimo y deladito para no ver... O sea... O sea que no yo... No yo... No yo... Me imagino que se jugaba a mí... Nah, Yohmuel tiene pinta de ser un hombre derecho y derecho, eh... Oye, a todo esto, ¿por qué la Comunidad de Madrid no tiene deuda? Peor, peor... Oye, entonces, ¿tú sabes por qué la Comunidad de Madrid no tiene deuda? ¿La Comunidad de Madrid? Sí, no tiene deuda... ¡Hostia! Me viene a por mí... Vale, y el País Vasco lo entiendo porque ese... No, no, hello, no, hello no... Fuera, para, para... Vais... Vais, 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 vais... Vais, vais... Oye, que buen... Eh... Tiene buen culo el bicho, ¿no? Oye, ¿por qué Yaumanos no habla? Porque se murió... Porque no se murió... Porque no está... No está ni en la partida... ¿Y quién está? Sí que está... ¿Y por qué...? ¿Cómo que sí que está? ¡Ay! ¿Y por qué no me... Mira, lo mío, lo está corriendo como un capullo... Yo si le doy al tabulador a mí no me aparece... A mí sí, sí que me aparece... No, pues a mí, ¿no? Madrid no tiene deudas porque tiene muchas empresas y sabe cómo gestionarse... Y... ¿Me habéis enseñado a Omanuele que está yendo hacia ti? Sí... Espérate que le abro... ¿Dónde está? No, Yaumanos es un poco bobi... Creo que está justo detrás del... Pero es que... Yaumanos, hazle como señas para que venga... ¿Por qué no? ¿Pero está en la llamada? Yaumanos, si... Si estás en la llamada... Bueno, si nos escuchas... Ponte a saltar como un loco... Sí, si nos escuche... En plan... Está silenciado por alguna cosa... Viejísimo... Mi hermano está escondido... ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que viene por aquí! Pues sí, seguro que sí... Pero si está aquí... Si está aquí conmigo el bicho... Pasa, brother... No sé, pero yaumanos les acojonó, eh... Empezó a ir pa' los... De hecho, este juego no tiene que... Si estás entre nosotros... Manifiestate... Este juego no tiene que... Si hablas por el chat... El bicho te oye... No tengo ni idea... O algo así... Yo tenía entendido que sí... Me cago en tu puta madre... Sois gilipollas del todo... Sois un normal... No, yaumanos está simpático, eh... Yaumanos está muy simpático... Míralo... Es que tiene cara... Tiene cara ociosa ya... Fíjate... Sí... Mira, fíjate... Está como tumbado la Bartola, eh... Ties parvo... Primero... Llevo hablando... Segundo... Eh... Tenía este tesorito, eh... Y se va... Tenía este tesorito... Pau... Lo he hecho yo... Por la putis... Hostia, está ahí, ¿no? Es eso... ¡Ay! Pero, ¿por qué gritas? No sé... ¿Dónde estás? No sé... Para darle tensión... Está ahí en la esquina, creo... Sospecho que se le fue la wifi... Pues no, no se le fue la wifi... Lo que pasa... Lo que pasa... Lo que pasa... Vale, a ver, voy yo, eh... Creo que puedo conseguirlo... Vamos... Vale... Aquí no somos maricones... A ver... ¡Fuera de aquí, hombre! ¿Dónde está? ¡Vente aquí! Me mató... ¡Miro! Murió Luis también... No, yo no... ¡Ah! ¡Moriste en los dos! No, no, Luis no murió... Yo le saqué tiempo... Le saqué tiempo... Le saqué tiempo a Luis... Bueno, le conseguí tiempo, perdón... Oye, que conste que estoy jugando con los datos del móvil, eh... Porque la wifi no sé por qué se me... Se me piró... ¿Yo qué he hecho para recibir? Me hizo gracia... Me hizo gracia... Mira a Pabloski que ver... Ya está, me pasé el nivel, me pasé el nivel... Pabloski está con las... A ver... Bueno, ya te lo pasas, ¿no? No puede atenderse... Sí, pero ven... Tienes que avanzar... Pero ven conmigo, Yago Manuel... ¿Sabes la... La garita esa que está justo enfrente... Donde estábamos escondidos los tres... Según sales a la derecha... Hay otra puerta... Enfrente... Eh... Me he perdido, Luis... No... Va a acabar bien esto... Bueno, pues tú buscas... Tú buscas lo que seguro que lo encuentras... Hay dos... Monstruos... Que se hacen pasar por personas... Persiguiéndome... Y yo... Estoy cayendo... Abre la puerta... Abre la puerta... No, no, Yago Manuel... Vale... Sal... En plan... Sal un momento... Que no veo... Sal, sal... ¡Collo! Pero que no veo nada... Vale... Avance hacia delante... Vale... Tienes que ir justo a la derecha... ¿Qué ve? ¿Qué ve? Ha muerto... No, pero Yago Manuel... Suicidata... Si, Luis... Ya pasa el nivel... Suicidata... En plan... Que te mate el... Es que... Se nota... Se nota quién es el bueno aquí, eh... Juan... Y tú dirías que el bicho ese se parece a tu hermana... Yo juro... Se murió... Se murió porque no supo esquivar a un monstruo... Que lo hice... Toda la partida... En plan... Tú fírate... Fírate la estética cuando te mate... En plan... Se parece a tu hermano, ¿no? A mi hermana... Era mayor... La que está viendo esto... Espera... Salva aquí yo... Mira... Pues... Tiene siendo parecido, eh... Se me ha hecho un... Se me ha hecho un... Cosas feas de ti... A ver... Voy a bajar, chicos... Joder... No tengo linterna ahora... No, yo también... Estoy muerto... Ah, mira... Agua de... No sé... Traiga pa' que ese dólar... ¿Linternas? Aquí había linternas, ¿no? Hola, linterna... Sí, hola... Hola, sí... Sí, hola... Ay, no... Me voy... No quiero seguir con esto... Ay, no... Ya me acuerdo... No, no, no... No, no... No, no... No, no... Este nivel no... Este nivel no... Pimba... Bueno, hay que... Hay que mentalizarse... A ver... A ver... Diego Manuel, tú primero... Te voy a... Vale, Diego Manuel el primero... Eso voy a empezar... Diego Manuel es el variante... No, no... Este nivel no... Pimba... Este nivel no... Vale, Diego Manuel... Tenemos que avanzar... Pero espera... ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Tío, me he cagao... Ayuda... ¿Dónde estáis, eh? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ayuda... 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 Ayuda, por favor... Ay, mamá... Diego Manuel, una cosa... Estoy bajando el nivel... ¿Dónde estáis vosotros? Yo estoy por ahí... En plan... Estoy pasando... A ver... Yo estoy en el principio... Ah, vale... Es normal... Protocolo... Protocolo convive... Vale... ¿Dónde... ¿Dónde carayos estáis? Pa'lante, valientes... No, no, no... Sí, sí... A ver... Yo estoy en el principio... ¿Dónde estáis? Tú eres el streamer, cabrón... Y básicamente estás por tu... Por tu cuenta... Inmedio... Ahí, 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 ahí... Detrás, atrás... Susto... Me cago en tu puta madre... Que no, que no... Que no, que no... Hay... Hay que... Hay que ir por... Por unos subniveles... No sé si subir o bajar... Bajar, bajar... Venid... Hay que bajar, eh... Hay que bajar, eh... Venid por aquí... Vale, vale, vale... Hay que bajar... Y se va a poner chungo esto, eh... Vale, y hago... Manuel de primero... Yo la primera vez que jugué a este nivel... Fui en plan... Super valiente... Y me llevo un susto... Me cago en su puta madre... Me acordaré hasta... A ver, pero... Hay que estar tranquilo... Mira, tienes que ir aquí... Y luego hacer esto... En plan... Vale, vale... Nos quedamos aquí para siempre, ¿no? Claro... Que haya guapo que lo matasen ahora, eh... Bueno, tío... Si lo hacen... Me cago en mis muertos... Bien, chaval... No... No podéis pasar... Lo siento... Lo tenéis que pagar en una plana... Protocolo convive... Deje pasar... Protocolo... ¿Dónde está el protocolo? Que puto susto, tío... Yo... Yo me estoy enparanoiando... Es que os veo aquí en plan... Con trajes... Yo llevo una linterna... O sea... Eh, por aquí, ¿no? Vale, salimos ya... ¿Por dónde? Ah... Nada, perdón... Creo que... Creo que eso no era... Es por aquí, es por aquí... Es por aquí, es por aquí... Es por donde entramos... ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde estáis? Yo te sigo a ti, Antón... Yo te sigo a ti... Vale, os tengo, os tengo... Joder, os perdió otra vez... Yo sigo... Ah, mira... Está aquí la bajada... Está aquí la bajada... Aquí fue donde me comí yo el susto... Ya no hay susto, eh... Ya no hay susto... Ya no hay susto... No... Aquí no hay ya linterna... También te digo... Porque creo que... Eso es culida absoluta o algo así... Aquí está cerrado... Dice mi hermana que... Que... Me grabes a mí que no me ve correr... Vas jugando a... A tu rollo, eh, Luis Alberto... Como casas... Es que aparte no dice los nombres en este juego, eh... Sí, ese es el problema... Y... Vale, tranquilos... En plan... Aquí creo que no va a pasar nada... Su puta madre... ¡Coño, que no se va a ver esto! Su puta madre... ¡Dios, corre! Este es el de Manuel... Me he cerrado... Me he cerrado... Todo depende de ti ahora mismo, eh... ¿Cómo que depende de mí? Juan, no veo a Yago Manuel... Se me bugueó Yago Manuel, eh... No lo veo bien... Sí, yo tampoco... Tienes la linterna afuera, Yago Manuel... Vosotros estáis mal de la cabeza... Yo no salgo de aquí... Ah, vale, ahora lo veo bien... Venga, Yago Manuel... Vale, Yago Manuel... Coge la linterna... Y el agua de almendra... Coge el agua de almendra... Me la pela... Me quedo aquí... Hostia, pero cuando se mete en la sala... Yago Manuel yo no lo veo... Sí, yo tampoco... A ver, venga, coge el agua de almendra... Ya hace la animación... Al entrar en la sala esa, Yago Manuel... Sí... Ah, vale... Igual es por eso... He visto una sombra... Bueno... Pues es lo que te toca, Yago Manuel... Venga, pa'lante... Que estás tú solito... Yago Manuel, tú... Tienes que tener fe... No deja la puerta... Venga, Yago Manuel... 99%... De fe... No... ¿Cómo era? Ya, por... Ya saqué esa la azaza... A las 8 de la mañana... Un lunes... Un poco más... Eh... Manuel... Si estás en la universidad... Mira, así es igual... Eso parece un parking... Es familiar. El 1% de dudas lo aporto ya. No puede pasarte nada malo. Vamos ya, Manuel, tú puedes. ¡Corre, que está detrás! El pobre es que estaba. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! No, perdí. Perdí mi linterna. A ver. Eh, Antón, no me lo estés así. Sobre todo, si está bicho detrás, ¿sabes? Porque no me funciona bien. Bueno, hombre. No puedo más. Eh, tomad una linterna. Qué asco. Jiménez, eh, digo, eh... Aquí hay una linterna. ¿Quién es este? Alberto, ¿qué hagas caso al chat? ¿Qué? Está mi hermana... ...protestando, de verdad. 10 segundos dura. Pero que sí, que sí, que la estoy atendiendo. Aquí tenéis una linterna. ¿Quién está aquí? Ah, ¿dónde estáis? Coño, abajo. Ahí tenéis una linterna. ¿Linterna? ¿Dónde es linterna? Te quedaste sin linterna. Te quedaste sin linterna. Te quedaste sin linterna, por su norma. Esto es... ...expropiación... ...expropiación forzosa de capital. ¿Cómo le gusta ese comunista? Vale, a ver, venga. Manuel, tú primero. Nosotros te iluminamos. Nosotros te iluminamos. Oye, alguna vez os conté... ...en plan... ...que soy fanboy. Sí. Sí. Ya se sabía eso. A ver. Eso tranquilidad, eh. Tenemos que ir prudentes. El autocuolo convive. Sin mi autorización no me puede matar. Por favor, señor. Vale, a ver. El bicho ya para empezar solo está abajo. Así que hasta que bajemos no pasa nada. Lo que pasa es que cuando bajemos pues... Está aquí, está aquí, está aquí. Ay, Dios mío. Bueno, pues ahora va a ser un poco... ...un poco hum, ¿sabes? Bueno, Diego Manuel, venga. Tienes que hacer eso. Tú primero. Tú primero, Diego Manuel. Por tonto. Por tonto, pero sobreviví hasta el final, eh. Eh, por cobarde. ¡Estoy el bicho! ¡Estoy el bicho! ¡Estoy el bicho! No, no, no. Era la sombra. Cago en tu puta madre. Buah, es Kilisoo, eh. ¿Con quién estoy? Con Diego Manuel, ¿no? Es el tío amigo. Dice tu hermana que duraste diez segundos y por cobarde. Pendejo no dura nada. Ya, Luis. Pero tú sabes que ahora no te voy a dejar pasar, ¿no? Ay, mierda, pasó. Coño, deja de hacer el burro. A ver, ¿qué hacemos los tres aquí? ¿Esto qué es? Un cuarto oscuro. Apaga la linterna. Un cuarto oscuro. Apaga la linterna. No puedo más con las puertas, eh. Sal de la sala. Venga, va, vamos, 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 vamos. Me cago en todo. Próxima tontería y te... En plan, aquí hay un icono que pone... Si le das a tabulador, pone patadas. Y si lo doy ahí, creo que te baneo. No dale con eso, hombre. Si yo lo he... Baneo del server. Vale, es por aquí, es por aquí, es por aquí. ¿Por dónde? Coño, pero dejan de pasar. Ahí hay a la izquierda. Vale, vale. Hay un nivel más abajo. Está viniendo, está subiendo. Está subiendo, está subiendo. ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Imbécil de mierda! ¡Te abro la cabeza! ¡De un pingazo subnormal! ¡Shh! ¡Tío! Tío, me hizo como una animación de entrar. Joder, tío. La hija de los Skyrim me dio muy mal. Dice... Dice a tu hermana... Dice a tu hermana que es por... Por tu madre... Que tiréis pa'lante. Que es peor, no que es por mi madre. Es peor... Es que es peor, coño, sí. Dislexia. Coño. ¿Y ahora como salgo de aquí? No me... Eh, no... Se me quedó bugueado el personaje. No puedo salir. ¿A quién estoy viendo yo? Anto. Iago, Manuel, venga. Sal de ahí. Pero, ¿tú ves lo que me está pasando? Eh... Sí. Me quedo... Me quedo aquí... Y no puedo salir. Ah, vale, vale. No, no. Ábreme la puerta, Iago Manuel. Venga, eh... Es por ahí... A la izquierda, abajo. Venga, Iago Manuel. Tira. Coge el agua de almendras. 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 O no. ¡Otra vez! A ver, Iago Manuel. Eres el hermano mayor. Si soy el mediano. Que coño. Nadie se acuerda del... del hermano del medio. ¿Por qué estoy solo? Otra vez. Eh, porque no me has dejado pasar. Y usted ha amenazado tres veces con darte un pingazo. ¿Qué te ha dejado? Estaba huyendo como las... dos personas que tenía delante. Eres el hombre de la casa. Tú fuiste el último. Tú fuiste el último. Te jodes. A ver. Cuidado, chaval. ¿Qué último? Deja pasar a los demás, imbécil. Se me ha bocado la puerta. Vale, vale. ¿Se pasa como a mí? Ah. No quiero oírme. No. Si pudiera olvidar. Todo aquello que fui. Si pudiera dejar de día. Todo lo que yo vi. Ni. 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 Mi hermano no es el hombre de la casa. En tal caso es Jimena. ¿Pero a dónde vas, Iago Manuel? Que es por ahí abajo. Es que no quiere que vaya abajo. Ahí abajo está el bolso. Jimena. Coge. Coge el agua de almendra. Y baja. Pero quiero dejar de esconderte. No has encendido todavía. Has bajado tú. Has muerto. Has bajado Antón. Ha muerto. ¿Por qué yo iba a ser distinto? Iago Manuel. No es tan difícil. ¿Qué pasa? La tercera dice. Buah, loco. Pasa pa'lante. El monstruo. Igual le gusta. Mi padre, supongo. No quiero ir abajo. Está el monstruo. Viene a por ti. ¡Aaah! ¡Cambios! Estaba abajo. Estaba abajo. Lo sabía. Estaba abajo. Queda alguien vivo, ¿no? Dice tu hermana que eres un cobarde. Eh, sí señora. Pero cuando usted aprenda a moverse en un videojuego me llama. ¿Vale? Porque de momento nada. ¿Y por qué Iago Manuel no nos...? Voy a ir en cernas. Pues da igual, no sirve nada. Madre mía, qué desastre. Qué desastre. Venga, vamos. Qué desastre. Estamos en crisis económica. De una, vamos. Por culpa de Zapatero, además. Venga, ¿puedes dejarme pasar? Gracias. ¿Quién te fumió? Cállese, de verdad, Luis. Aprende a trompasar a la gente. ¿Quién es Zapatero? Es el de los zapatos. No, la verdad. Ni ganas que tengo. Dice que no tienen ni ganas. Como no es. Yo todavía desconozco quién es el de los zapatos. ¿Quién es el de los zapatos? Mira, ya encontré el sitio para abajo. Venid. ¿Venid o no? Estoy buscándote. Estoy. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues nada, a ver. Hay que bajar. Dos niveles. Este es el primero. No, pero el segundo no hay que ir. El segundo es una trampa. Está todo claro. Sí, pues hay que encontrar algo en este, yo creo. No, yo creo que hay que seguir bajando, eh. Bueno, pues seguimos bajando. Su puta madre. Después, ateneos a las consecuencias. Su puta madre. Me han matado. Su puta madre. Va, no os preocupéis. Una muerte. Dice, dice tu hermana. Dice tu hermana que a la siguiente juega a ella. ¡Qué coño! ¡Corre tú! A la siguiente juega a ella. Ya con Manuel. Uff, sí, eh. Oye, este nivel yo y Yanir no lo pasamos a la primera. Solo digo esto. Ya, porque, a ver. Uno es un conejo. Es, es, de hábito. De presa. Unos con los dos. Uff, uff. He bajado. Escucha, escucha. Escucha, escucha. Escucha, escucha. He bajado. He bajado y me he escondido en una puerta. No, no, en plan. Estaba viendo a ti y vi al bicho. Es horrible, eh. Es horrible, eh. Está contigo. No, no, en plan. Estaba viendo a ti y vi al bicho. Es horrible, tío. Parece... Yo no sé. ¿Quién está escribiendo crosserías por el chat? Vale, sigo bajando, sigo bajando. No se puede seguir bajando, vaya por dios. Uff, cagué. Como odio este nivel. ¿Por dónde pingáis? No sé, Luis. ¿Cómo no puedo esperar a mi tía en dicho ringo? ¿Cómo? Cállate. Uff. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó, Pau? Eh... Me hacen duro. Me hacen duro. Estoy abajo, pero no sé por dónde es, eh. Oye, estoy simpáticos. Porque a mí no me hace ninguna gracia esto, eh. Esto es un... Esto es un huevo. Esto es un huevo. Ya dice el tío que valía sin tu niso. Vale, se acabó. Ahí está. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Hala. Se acabó. Si por abajo no es porque no se puede seguir bajando. Entonces, ¿por dónde cojones es? Luis Manco, Manco. Si, Manco tu madre. ¿Quién te está llamando Manco? Diego Manuel. Yo. Oye, Diego Manuel, leen alto esto que voy a poner por el chat. A ver. Ay, encontré la salida, encontré la salida. Oye, pone asterisco, 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 asterisco. Y eso es bueno. Confieso. Yo diría que... Pues sí. Venga, Diego Manuel, encontré la salida. Déjate matar. ¿Quién me está llamando por privado? ¡Y ESTE MUERTO! Soy el primero de morir. Pues, Antón, déjate matar. Estamos los dos muertos. Ah, o sea, solo estoy yo. Joder. ¿Cómo se nota quién es el bueno aquí? ¿Cómo que bueno? ¿Cómo que bueno? ¿Eh? ¿Y el primer nivel qué? ¿El primer nivel qué? ¿El primer nivel qué? Chaval. Que me escapé. Hice el pantojo al chaval. Sí, pero ¿quién se pasó el nivel? Sí, sí. Pero ¿quién no se pasó el primer nivel? El primero, además. Hice más fácil. Hombre, ¿y si me das de comer al bicho en la cara? Eh, haber estudiado. ¿Eh? Haber aprendido. Este es el túnel de la cañiza. Este es el túnel de la cañiza. Bueno, esto antes había que ir aquí, ¿no? Sí. Creo que sí. Porque ese es el túnel de la cañiza, ¿no? Ahora sí. Oye, ¿alguno de vos preguntasteis en plan qué pasaría si pudierais, no sé, callaros? Si pudiera olvidar todo aquello que sé. Es que es la tojetita. ¿Quién se fía de mi? No, aquí había que deslocar esta puerta yendo a lo de... Sí, a la sala. Yendo a lo del hub este. Dice... Vale, chicos. Dice tu hermana que quién se podría fiar de ti. Y la verdad es que es una buena. Bueno, señor. La de callarse se la sabe. De verdad, ¿eh? Qué pesada. Espero que esto sea un poco... una tontería de estas. Antón, este es el túnel de la cañiza, ¿no? ¿Qué es eso de la cañiza, cañito? Eh, cuidado, eh. No se puede adelantar porque esto es una línea longitudinal y... Me da miedo conducir. Eh, es aquí. Y, alto, Llego Manuel. Déjame resolver eso a mí. Que lo tengo memorizado ya. Alto, protocolo. Llego Manuel que fue. Alto. Vale, déjame irme para que vea... Mi hermana... Si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invito? Protocolo convive. A ver. Déjame ponerme a mí. No, espera. Déjale que vaya Luis un momento para que vea... Cómo es mi hermana... El protocolo ese. Lo que hay que resolver. El protocolo convive. Sal, ahí, hostia. Sal, sal, sal. No. Un momento, que te lo... Espera, salgo ahora, dame un segundo. Bueno, lo va a resolver. Al final no vale de nada. Mira, Meg. Bueno, a ver, que va. Ya, ya salgo. Moderna... Vale, toma, te dejo. Moderna electrón grande. Me cago en... Garazo. Me cago en... Garazo. A ver, pero dejé resolvérmelo a mí. Eh... ¿Qué mierda es esto? No sé. No sé. Estamos de... Lo de electrónica. Electrónica. Es que no sé si sabías que hizo un ciclo de informática y tecnología superior. Eh... Me tenéis que decir. Me cago en todas. Me cago en todas, amigos. Cabrón. Qué estudio historia. No... Nuestros patrones. Qué cojones es esto. A ver... Ay, Luis, déjame. Luis, dale ahí, ya. Dale ahí. Dale ahí. Señor, cállese. Fuera. Ah, mira. Aparece el quehacerte. Mira, Iago Manuel. Mira este grande. No, es... Me cago en Garazo. No están obligados. Me cago en Antonio Persedo Garazo. Quinto titán del apocalipsis. Quinto jinete del apocalipsis. Tienes. Yago Manuel, mira hacia arriba y anda recto. ¡Me cago en Dios, tío! A ver, espera, que tengo que concentrarme bien en esto. Anda, anda recto. Mira hacia arriba y anda recto. Tío, pero esto hace falta sacar su máster o algo, eh. Ahí, ahí. Ahora anda. ¡Dale lo veo! ¡Dale lo veo! ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Pero cómo? ¡Qué error! Me está dando errores esto. Ay, de verdad. Mira, si voy así, voy a ver al monstruo. O seré yo el monstruo. A ver, espera un segundo que hay un contratiempo, chicos. Eh... A mí esto... A ver, agáchate, Iago Manuel. Agáchate y mira hacia arriba. Mira hacia arriba. Vale. Ya estoy mirando hacia arriba. Ah, no, no hace la animación. X, A, F, A, F, A, X, F, A, X, X, X. A ver, mira hacia abajo un momento. X... Ahí, ahí. Ahí, muy bien. Joder, macho. Ahora va a estar en el último. Vale. Y ahora me queda uno. Cal... Centra... A ver, esto no tiene pérdida, ¿no? ¿Qué hace falta? Sacarse una ingeniería para hacer eso. Toma ya. Venga, ingeniería. No sé qué había que hacer. Ahora había que meterse en un ordenador y loguearse, ¿no? Listo, chico. O sea, vale, ahora tenemos el control de las salas. No pasa nada. Puerta.exe. Desbloquear. Ejecutar. No volver a mostrar esta vez. Es el primer nivel. Me estaba mirando. Vale, desbloquear. Y la contraseña es... It heard... It heard you. It de... Espera, no, está a nivel cero. Garaje. Puerta EXO. ¿Dónde carallo se metió el cursor? Cuando me abandona, cuando me desprecian. Yo ya no puedo pensar en el amor. Sí, vamos a ver. No estábamos en 1990 y algo. ¿Por qué en la fecha del ordenador pone que son... Estemos en 2023 y el 4? Esos son malos años, ¿eh? Son malos años esos. Has desbloqueado el protocolo... Puertas de alta seguridad. Esa era la época del hambre aquí en España. El... El 2023, sí. En la época del socialismo. Sí, además, ¿eh? El hermano es socialista, ¿no? Yo, Manuel. Yo, sí. No, no, tu hermana es socialista. Ah, sí, 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 sí. Tanto que yo no parábamos como yo, ¿eh? ¿Cómo se llamaba tu hermana? Con Viva. No puedo con Viva. En plan... Algo así. Protocolo Convive. Bueno. El protocolo Convive fue de las organizaciones más terroríficas de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Sí, en plan, era un escuadrón. ¿Vosotros sabíais lo que hacían? En plan, con el pretexto de acusar de vulneros a judíos inocentes, los encelaban de capos de concentración y les daban un sermón sobre el feminismo, chaval. Y después los gaseaban. El protocolo Convive era una escuadra de las SS. Pues sí, ¿eh? Era lo peor. Ya está, ¿no? Era como cagar salami con las nalgas. No, hay que volver al garaje ese, ¿no? Efectivamente, queridos internautas. Queridos internautas. Yo mejor diría que me llamaran internauta. Queridos internautas. Quien dice internauta es como la gente que llama nuevas tecnologías a los ordenadores. Praseado. La misma. Nuevas tecnologías. ¡Ay, que se cierra! No pasa. Ah, vale, alguien tiene linterna, entonces no pasa nada, ¿no? Corre, 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 corre. Vale, vale, no pasó nada. Voy a morir, Diego Manuel. Estaría guay que me dejarais pasar. Así como... Tío, oye, Luis. A ti te importa eso. Porque a mí no. La verdad, ¿eh? ¿Qué opináis de Mr. Jagger? Eh, muy bien. Como youtuber, muy mal como mi vida. ¿Quién se murió? Es que ahora somos gilipollas porque no abrimos las de allá. Y hay que averiguar cuál es la puerta correcta. De todas las que hay. Si es esta. Que hay que seguir recto. No, pero es que a veces aparece al principio. Eso se pone random, ¿eh? Voy a abrir desde el inicio a ver si eran esas. Y vosotros mientras seguís mirando. Bueno, voy igual mejor con vosotros. Porque si no... Vamos a perder todo. Los ojos no son. Yo creo que será por allí. ¿Y qué son esas caras que hay ahí? Estaba ahí, lo acabo de ver. ¿El qué? Me cago en la hostia. No me da tiempo ni de puta coño. ¡Pasar! Deja pasar, deja pasar. ¡Uf! ¡Me mataron! Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Y sube. Bueno, nada. Le voy a decir a mi hermana que deja de ver el vídeo. Aunque nada. ¿Que nada qué? Que dice que se quiere ir a dormir. Que si vamos a tardar mucho. Eh, pues nada. Que se marche. Señora. Señora. Pero es una vieja tu hermana. Márchese. ¿Qué va? Estimituda. Tiene mi edad. Es una vieja. Es aquí, es aquí. ¡Eh! Encontrar salida. Ah, no. Vengan. Bueno, lo dejamos aquí entonces. ¿No, chicos? ¿Queréis dejarlo aquí? ¡No! ¡Dale, pa'lante! Bueno, yo sigo, ¿no? Bueno, aquí os acordáis para dónde era, ¿no? Sí, eh... Era primero Station. Efectivamente. El nivel FUN es el más divertido, ¿eh? Sí. ¿Fuente? Aquí había estamina. Joder, sí, se cae. Joder, Luis, no te me metas en medio. Me cago en tu puta madre. No te jodes. ¿Queréis dejar de discutir? Me puedo quedar un rato, pero tengo sueño. Así que no mucho. Bueno, pues... Lo que aguantes. ¿Vosotros os dais el refrán que dice... A pajar en mano, caballo regalado? Sí. En plan... Sí. Al pan pan y al caballo vino. En plan, sí, ¿no? En plan, sí. Es que te estás metiendo con Juan porque enviaste un caballo. Que se me va a bajar por el lugar. Se lo junto a... Eh... Luis. ¿Cómo era? Juan... ¿Cómo era? Juan... Depositando. Juan Depósito. Juan Depósito. Tío, yo... Hostia, se lo tengo que contar a Víctor, tío. Es que esto ya es surrealista, ¿eh? En plan, porque ya cuando se lo conté a Roy Bias... Ana, te suenan los... Ana, te suenan los memes de Juan. De un caballo en un balcón. Tu hermana es Ana. Ana Mena. Sí. ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, coño! Se la lleva toda esa hija puta, eh. Y los he tomado por el culo, eh. No. No es Ana Mena. Es que maricones esos dos. Habéis oído. Eh... Ayúdan, estoy en un sitio oscuro y no me puedo mover. Es que él y sube, eh. ¿Hola? No, no hay hola. Aquí puedes volver para atrás y comprobar si sigo vivo. No. Porque yo no sé si sigo vivo. No. Ah. Ah, pero aquí no te persiguió un bicho. Yo recuerdo que te he empezado, da igual. Sí, yo me acuerdo también que... Que primero te perseguía... Aquí era por Iago Manuel, en serio. Es que igual... Claro, igual no nos persiguió porque Iago Manuel se quedó bugueado. Porque es tonto. Espera, que tengo que banear a alguien. ¿Cómo? A ver, voy a buscarlo. A mi hermano le van a dar por detrás. Sí, sí, no. Lo que tú no sabes es que ya le han dado por detrás. O sea, dile... Dile que te hable de su viaje a Rumanía. Hay una foto... Con tres hombres desnudos, en una cama. Ninguno de ellos soy yo. Que os lo gracioso. Y uno, claro. Uno es ellos. Eh, Iago Manuel. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Neo, eso no veo oscuridad, eh. Pues está... Vale, para, 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 para. Vale, para, 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 para. Ahí, ahí. Recto, camina recto. Dale a la V. Oye, oye, ¿quién está haciendo cosas raras? Vale, sí, 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 sí. Ya ves, Iago Manuel. No. Vale, para. Sigue recto, sigue recto. Espera, no corres, no corres, porque no sé dónde está la puerta. Sigue recto. Aquí, para, 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 para. Hasta atrás, para, para. A la S, dale a la S. Pero no te gires. No te gires, mongolo. A tu derecha. Vale, ahora gira a tu derecha. Ahí, ahí. Muy bien. A tu derecha otra vez. Muy bien, chicos, vamos allá. Muy bien, Iago Manuel. ¿Qué? Perdón, ya paro con la broma. No me sorprende, ya le están dando. Mira, hay una foto en la que está Iago Manuel desnudo con otros tres hombres. En Rumanía. Estoy sin camiseta en la cama de al lado y tres tipos semidesnudos en la misma cama de allí. O sea, de... Se acabó, Iago Manuel. Se acabó. No. No, no se aprecia. No se aprecia. En la foto no se aprecia, sí. Acabó de explotar. Fue buenísimo. He hecho lo mismo. Dice que es lo mismo. No. No lo puedo invitar, Iago Manuel, otra vez. Lo he hecho. Joder. Joder, pensé que lo podía volver a invitar. Pero sos Bobby. Ay, espera. Sos Bobby. Perdón, es que me vienen mis instintos de dictador soviético. Típico de soviéticos. Típico de soviéticos. Cuéntame más de Rumanía. Sí, sí. Durmío... A ver, yo no estaba. Es la putada, pero... Hay fotos... No has ido y te pones a hablar. Falso. No, no, no. Pero hay fotos que corroboran lo que digo. Sí, sí. ¿Dónde está? A ver, enséñame la foto. La tengo en el móvil. Es cuestión de buscarla. Bueno, enséñala. Fotos comprometedoras, sí. No puedes hacerme afirmaciones... Por lo menos esa foto demuestra que está desnudo con otros tres hombres. Que están sin camiseta o desnudos. ¡Oye, sin camiseta! Cuando fue a Rumanía le gustó muchísimo un estilo arquitectónico llamado brutalismo. Me encantó tanto que se quería quedar en Rumanía. Pregunta a tu hermana que por qué todo el mundo tiene una foto en bolas tuyas. ¿Quién más tiene una foto en bolas? De momento en bolas no tiene ninguno. ¿Me tiene este sin camiseta? ¿Qué es la borrosa esa que subía a Insta? No, no, no. Espera, espera. No, no, no. Ana, Ana, Ana. Escucha, escucha, escucha. Escucha, escucha. La pregunta es reales. Escucha. Escúchame. Escúchame, Ana. Tú no sabes nada de Diego Manuel. Una vez vino a mi casa con otro chaval y se pusieron, se quitaron los dos la camiseta y se pusieron a hacer así, ¿sabes? Como enseñar músculos, así. Ahí, ahí. Ahí atrás, en mi habitación. Luis, estás inventando ya cosas, ¿eh? No estoy inventando cosas. Pregúntale a Perillas. Le pregunto a Perillas. Estás inventando cosas. Pregúntale a Perillas todo lo que quieras. Pregúntale. Ya sé que es justo, Luis, pero tampoco es para inventar. Diego Manuel, el día que vinisteis tú y él. ¿Perillas y yo? Sí. Fuimos varias veces. ¿Tendrás que especificar? Uno que comiste conmigo, espaguetis. Tendrás que especificar. Yo recuerdo mínimo dos días. Yo recuerdo un día que estaba en plan Diego Manuel, follándose un perro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me he perdido? Es que no sé de qué estáis hablando, sinceramente. Lo primero que se me vio en la cabeza. Mi hermana y yo lo tenemos en casa. Más que pierna, parezco un pulgar. Díselo de mi parte. ¿Qué coño se maneja esto, tío? No soy electricista. Eh, no te sacaste una FP de informática. Es lo mismo, ¿no? A ver, la FP de informática es para hackear, no para... Claro, para ser hackerman. Si invierto la polaridad de la resonancia cuántica electromagnética... Y yo creo... Se acabó a Pau. Ya... Es que Pau está de pesado, en plan... Ya hablaste mucho. En plan, no paran de hablar. Te voy a tener que echar del servidor una semana. Oye... Vos... El resto de... El resto de Discord, ¿qué opinas de esto? ¿De esto qué? No se puede opinar, que si no te echan. No, no. Si opina alguien mal... ¿Tú sabes cómo es la dictadura comunista de la URSS? En plan, si hablas mal, te echo. Estaba por el gula. Le digo en el jefe de lista. Yo lo siento Pau, pero no se puede hablar. Que te echan. Geheh Judge, no. No puedo. No puedo... Y se la pelan... ¡Ah vale! Lo hice. ¿No sabes leer? No, la verdad es que no. Porque tengo una dislexia impresionante. Vale, vale. Ya configure un coso. No sé pierna, parezco un pulgar. ¿En qué momento Esto se ha convertido en simulador Las hitbox de este juego están súper mal hechas Con los personajes, tío No me deja pasar, en plan Luis, aprende a leer Pero Que tengo dislexia subnormal Tienes dislexia, nada Lees como el culo ¿Y dónde está? No sé, Diego Manuel, a mí no me la metieron A mí tampoco Bueno, yo de hecho tengo un vídeo de ti Y Alejandro Un poquito Sí, sí, espera, espera ¿Quieres hablar de vídeos? Yo tengo uno en el que le tocas las pelotas a Alejandro Literalmente Voy a empezar a echar a gente Aquí hay una linterna Diego Manuel Yo no soy Escúchame Escúchame una cosa Escúchame una cosa Yo no soy el que ha tocado a un hombre semidesnudo en calzoncillos A ver, vamos a ver Esto va en contra de la moral social Dice tu hermana Dice tu hermana que le interesa la conversación A ver, Ana, te lo explico ¿Sabes el juego este de Tienes que meterte en una habitación oscura Vas con los ojos cerrados Y vas atrapando a la gente? Las tinieblas Eso, las tinieblas, como se llame ¿Lo conoces? Dice que no quiere explicaciones Que tiene todo lo que necesita Me da igual Jugó a eso En el piso En una casa ajena Entonces, claro Tú tienes que pillar Y atrapar Aquí hay una caja De fusibles Tienes que atrapar a la persona ¿No? Y adivinar quién es Decir su nombre Alejandro tuvo la genial idea De En un piso ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Hostia! 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 Los huevos no están a la altura de la cara Solo digo Alejandro tuvo la genial idea De En un piso ajeno Sacarse la ropa Y tumbarse en la cama Quedándose en calzoncillos En un piso ajeno Lleno de estudiantes De chicas O sea En el Bueno, mira, un tipo Es un sigma Es un sigma Alejandro Tienes que En el piso De las chicas De las tipiñas Decidió sacarse la ropa Y se tumbó de la cama Entonces yo digo Mira He tocado algo Sí, sí, tú no Escucha, escucha Tú no eres la única Que no lo entiende O sea No No te creas Tú no eres la única Que no lo entiende Entonces Ya un momento A mí se desnuda ¿No? Me comentan Poco le faltó Además, ¿sabes? Lo hizo como con deseo ¿Sabes? Vale Tenemos un sector encendido Una habitación llana De tías Desnudo Y va el único tío Y le toca los huevos Pues algo así ¿Eh? Algo así pasó La cosa es que El Alejandro Se sentó en la cama Y hubo un momento En el que encerramos A Yago Manuel A solas con él Y entonces Claro Yago Manuel Era el que No, claro Lo disfrutó Lo encerramos en la habitación Con Alejandro Entonces Él era el único Que estaba en la habitación Entonces pues Tenía la venda puesta Y pues empezó a tocar Alejandro Donde no debía Que yago Manuel ¿Qué hacéis? ¿Por qué os salí? ¿Qué os salí esto? No se fue, Yago No lo eché ¿Por qué me cambias el nombre? Eso sí que fui yo ¿Me escucha? Sí, Manuel Se te escucha Hola Entonces la cosa es esa Se quedó Demasiada dosis de realidad Pero sí ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Lo que pasó Que te quedaste O sea Que te encerramos a ti Alejandro solos En la habitación No estabas Ni vosotros solos Ni de coña Estabais todos Además a corrillo Porque si además Si además Hubiera Eso no tuviera Había un momento No, pero eso fue Eso fue de esperar Pero eso fue después Capullo Cinco personas Gritando Por todos lados Sí, pero ¿Cómo coño se habrá Un momento en el que Te encerramos con Alejandro En la habitación? Ninguno Hay ninguno además Que lo tengo grabado Vale Pues pregúntales Ya verás como te dicen ¿Qué pregúntales? Está grabado Pregúntales Es que en un momento Que te encerramos en la habitación Todos coño Y te quedaste No se hace que pregunte Sabería Es cierto Lo confirmo yo Lo confirmo Dejaste Alejandro Desnudo O casi desnudo Solo con cuatro dulcillos En la cama Y me dijiste No, está ahí Ahí, que no sabía Me agarró Raúl por un lado El Perillas por el otro Y me llevaron las manos A la cama Me toqué Un pie Y digo Mira, un pie Esto es piel Mierda, y me echaron Hijos de puta Se acabó No, no, que no ha hecho nadie En plan Me fui En plan Estoy ya Cansao Me cansé Y aparte Es que Pau no se calla Y sigue Mira Es que Pau no puede ser esto El Perillas por el otro Y fue un sapao A ver Pregunta a tu hermana Si la reacción fue Uy, alguien me tomó De los huevos ¿Qué? No Alejandro decidió Tirarse y ponerse en plan Estrilla de mar Entonces Yo Subí para la pierna Porque no quería Que se me escapara Y de los cabrones Tuvieron la genial idea De empujarme Y además Está grabado Y además Empiezo a escuchar Como la gente Empieza a gritar Y digo Mira, aquí estoy tocando Mucha piel O es Una de las dos pipiñas Que iba en En top O no es Alguien que yo conozca Porque yo Alejandro Tenía la imagen De vestido con chaleco A ti Vestido también Con toda la ropa Con toda la ropa Y yo toco piel No sé quién era No sabía quién era Te lo juro ¿Y por qué no he visto Yo ese vídeo? Pregunta Si te lo enseñé Si te lo enseñé Y me dijiste Mira, no quiero ver Nada de esto O el vídeo Luis, o el vídeo Hostia, yo tengo que buscarlo Que no lo tengo puesto yo Yo solo digo una cosa Yo solo digo una cosa, chicos Dime ¿Qué? Se fue Fue, ahí se la pegó Se piró Pero me voy a traumatizar A ver, es tu hermano Agarrando Enseñame el vídeo Enseñame el vídeo Coño, yo creo que no lo tengo ya Porque se me borró todo Pero Ya, ya, ya Excusas Excusas Es que basta Es que no para de hablar No para de hablar, Pau Es el El Vanto Bueno, venga Yo os dejo Tranquilo Oye, Pau, una cosa Ah, Pau Mira ¿De qué va el Buildersgate este del carajo? Acabo de pedirlo No sé mucho Acabo de pedirlo Literalmente Me pasáis el vídeo En el que Iago Manuel Le toca los huevos a Alejandro Bueno, por favor ¿Podemos dejar de hablar De generaciones capitalistas? Estoy ya cansado De que De cómo Iago Manuel De cómo Iago Manuel Acarició unos testículos Menos mal Menos mal Que ese vídeo existe Porque si no Lo empezaríais a exagerar todos Y acabaríais Sí Sí Empecé a echar a todo dios Porque es imposible esto Y ahora Y ahora Que Que El Baldur's Gate No sé mucho No sé mucho Es un juego Que está Que es un Un juego larguísimo Que aparentemente Está Súper mega detallado En todo Lo que hace Y Es por turnos Y es por turnos Vale Es por turnos Hasta el ordenador Sabe que es mentira Que lo disfrutó Hombre Si lo disfrutó A ver Luego Estaba Triste O sea Había un balcón Y él estaba triste Ahí ¿Sabes? Normal Normal Porque me saco las vendas Y veo a Alejandro desnudo Y todos diciendo Oh no tocaste No tocaste Mira no me tiré por el balcón Porque luego Era difícil De explicar a la policía Pero es que Joder Normal Te lo juro De hecho tenéis el sticker De a mí tirándome por el balcón A punto de tirarme Es que Vamos a ver En qué momento Alejandro decide Sacarse Toda la maldita ropa Y tirarse Ahí Sabiendo que yo tengo que adivinar Quién es por el tacto Es que Es que Bueno pues ahora ya conoces Otro hobby oculto De tu hermano Pues sí Ya se lo enseñé Ya conoces Otro hobby oculto De tu hermano Espero que te enseñe El vídeo Really Debí borrar mi memoria Pues no sé Si al 10 de que te lo enseño Bueno chicos Pues yo me iré A sopar ¿Cómo? Espera Que te follen Luis Alberto De verdad Ahora le tengo que explicar Esto a mi hermana Ya me valía bastante Para decirle a mi padre Ya en segundo de bachillerato Que no era maricón perdido Y ahora Tengo que explicar Eso también a mi hermana De verdad Joder macho Es un tío puta madre Te follen Luis Hostia los logros Son solo de un jugador De esta De esto Te follen No que te jodan a ti Oye ¿Anton se ha ido Dormir ya o...? ¿Cómo? No Antón creo que se ha ido Hace rato No se ha ido Hace nada Hace poquito Pues no sé A ver Yo me iré ya A dormir Es un lón y pico Así que venga Chao Chao Vale Pues Yo Que voy aquí Si existe la duda Habrá motivos Chao Ana No gracias Sí sí Después de Que has enterado Gracias gracias Venga Chao 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 Gracias.